El de los lobos El de los lobos El de los lobos Te humo Eres tu rato Y te amo Por lo que es y Tú eres malo Y ya no me quieres salir Gustave que se los sabe Let's go Mira Cómo estoy sufriendo Me quebó Morrendo Consistir Otra que no me emocioné Que no me emocioné No es duro. Con qué, con qué. Con todo nuestro corazón. Oh, oh, oh. Está. Estoy muy bien, pero me van a dar conciencia. Saber que hoy es aquí. Oh, maybe you54. El polo es donde se me tiene. Baby, if you want to. Pero no eres para mí. No es verdad, bueno, eso no es para mí. No me voy a dar con mucho. Pero no eres para mí. Está, no. Está más. Estás mi amigo. He y me ha. Mira cómo estoy sintiendo, me llevo por dentro, por sentir tu amor. Para mí no me hagas eso, ya me sientes que no me encontró el corazón, por sentir tu amor. Es así, es así, me llevo por dentro, por sentir tu amor. Suena, no me haces más, no me haces más, no me haces más, no me haces más, no me sientes que no me quiero por dentro, por sentir tu amor. ¡Gracias por ver el video!